¡Qué buena nochecita la que tuvieron los futbolistas Germán Villa y Cuauhtémoc Blanco! Pues salieron del antro a las 5 y media de la mañana y muy bien acompañados. El delantero de Los Dorados y sus amigas se pusieron de acuerdo para ir a seguirla en otra parte. Se despidieron del hombre que las acompañaba y subieron al coche. Antes de irse, el Temo retó a Germán Villa a que se llevara al trapeador del estacionamiento del lugar y como ya estaba muy enfiestado, el exjugador de la América no dudó en guardar sus nuevas adquisiciones en la cajuela de su auto. De camino al after, el Cuauhtémoc se pasa un alto y para su mala suerte lo detuvo una patrulla. Ah, pero los oficiales lo reconocieron de inmediato y él aprovechó para bromear con ellos y librarse de la infracción. Para el asombro de los policías, Villa se asomó por la ventana y hasta se bajó del coche para bailar con ellos. No conformes los oficiales, pidieron que Cuauhtémoc se bajara y se tomara una foto del recuerdo con ellos y entonces les perdonarían la infracción. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista nueva de esta catorcena.